La Tarde Se Aleja Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre va escrito en mi piel, ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Me duele, este frío noviembre, cuando soñamos juntos a la luna de los hombres